Para empezar con la receta vamos a picar todos nuestros ingredientes. En el fuego vamos a poner una olla o un sartén, vamos a agregar un chorrito de aceite. Puedes ocupar el aceite que más te guste. Vamos a esperar un poquito a que se caliente y después vamos a agregar la cebolla para acitronarla. Ya que está caliente el aceite, agregamos la cebolla y tengo una cebolla pequeña y mezclamos hasta que se acitrone un poco. Ya que comenzó a suavizarse la cebolla, vamos a agregar el ajo picado. Aquí tengo 4 dientes de ajo medianos, mezclamos bien y ahora vamos a agregar los elotes. Yo aquí tengo 2 elotes desgranados, aproximadamente 300 gramos. Puedes utilizar elotes en lata también si así lo prefieres y vamos a mezclar muy bien. Ahora vamos a añadir el jitomate. Aquí tengo medio kilo de jitomate y vamos a mezclarlo muy bien. Vamos a sazonar con un poquito de sal y pimienta. Y también vamos a agregar un poco de orégano. La cantidad de hierbas que le quieras agregar siempre es a gusto. En este caso yo voy a agregar un poquito nada más. Aproximadamente una cucharadita. Casi siempre esto lo agregamos así. Claro está que si quieren estandarizar una receta, pues es importante que la agreguen, ¿cómo se llama? Que la agreguen medida. Esto es para darle más sabor. Ya que tenemos bien integrados todos estos ingredientes, ahora vamos a añadir el chile. Yo estoy ocupando 5 piezas de chile serrano y vamos a mezclar muy bien. Lo vamos a dejar aquí por 5 minutos para que empiece a cocerse y después agregamos la calabaza. Ahora ya que rompió el borde nuestra mezcla en la olla, vamos a agregarle las calabacitas. Yo aquí tengo un kilo de calabazas y vamos a mezclarlas bien. Yo aquí tengo el queso panela, este te recuerdo no se gratina, pero puedes ocupar el que más te guste. Lo vamos a agregar ya que esté casi cocida nuestra calabaza. Ya está lista ahora sí nuestra calabaza. A mí en lo personal me gusta un poco al dente, así que ya la voy a dejar así. Pero si tú quieres que esté bien cocida, puedes dejarla unos minutitos más. Lo retiramos del fuego y podemos servir. Y lo que vamos a hacer ahora es servirlo. Por último vamos a agregarle un poquito de cilantro en la parte de arriba. Y queda listo, vamos a probarlo. La hora de la verdad, vamos a ver qué tal quedan. Vamos a tomar un poquito de queso, calabaza. Están muy ricas. Y picocitas. Ya terminamos con esta receta, como puedes ver es bastante sencilla. Recuerda que si te gustó, nos regales un like. Si aún no lo haces, actives la campanita de notificaciones. Compartas el video y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.